¡Crimen! ¡Crimen Norteño! Cuando de casa no te veas de cuenta aunque de mí algo sospecha y yo como un animal sin poderme controlar Apaga tu celular, no quiero que se de ocurra saber dónde estás Con una copa de vino te relajas poquito y empiezas a bailar a bailar, a seducionar, nos olvidamos de todo lo demás Porque soy el que te gusta y el que te sabe amar al que miras con los picos dormilones y se te va Amor no apagues las luces que quiero disfrutar Besar tus labios traviesos, mi grande grita ¡Órica! ¡Como se ha cambiado el terrazo! Apaga tu celular, no quiero que se le ocurra saber dónde estás Con una copa de vino te relajas poquito y empiezas a bailar A bailar, sensual, nos olvidamos de todo lo demás Porque soy el que te gusta y el que te sabe amar Al que miras con los pijitos, dormilones y te va Amor, no apague la luz, este quiero disfrutar Besar tus labios, traviesos, mi gran deliria Los que tus padres se pusieron, te hicieron con mucho amor Lo que lamento es que llegué tarde a tu vida, corazón Amémoramos en silencio por el bien de nuestro amor Este es un amor prohibido que nadie me quise Besame, besame, pasión, como si fuera nuestra última vez Amémoramos en silencio por el bien de nuestro amor Y así de pegadito es como se baila esta música con más Amémoramos en silencio por el bien de nuestro amor Si me dieran las señales, no quiero Que me escaras un poquito de amor Si me dieran el gusto, me daría con un gusto Me daría entero mi corazón, quiero decir Quiero atreverme a confesarme de amor Desde el primer momento de entendimiento Me enamoré precisamente de ti, quiero decir No habrá nada más y no me lo caerá Desde el primer momento en que me resulta Me enamoré, me enamoré y me dovié a decir No aguanto más Me enamoré, me enamoré y me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré y me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré y me enamoré No habrá nada más y no me lo caerá Desde el primer momento en que me resulta Me enamoré, me enamoré y me enamoré Y yo te lo vié a decir No aguanto más No aguanto más No aguanto más